Bueno, pues ya estamos. Vale, lo primero de todo, bienvenidos al taller de Git y GitHub. Yo soy Daniel García Almeiro y mi compañero es Pablo García de los Salones Valencia. Me encanta este cacharro. ¿Qué es GitHub? Vale, lo primero de todo, lo que os va a servir GitHub básicamente es a lo largo de la carrera vais a tener que hacer unas prácticas. Esas prácticas muchos, algunos que estáis en primero no habéis empezado, pero los que ya vais en los cursos avanzados os habéis dado cuenta que trabajar en grupo es un rollo porque tienes que estar pendiente de lo que hace el compañero, de lo que haces tú, luego juntar todo. Todo esto se soluciona con GitHub. Lo típico de las carpetas de ultra definitiva, ultra mega definitiva, super última, lo que sea, con GitHub no tendréis ningún problema. O sea, a continuación vais a ver en el taller lo fácil que es y lo que os van a beneficiar a lo largo de la carrera. Primero de todo, ¿qué es GitHub? Quedar claro que GitHub es una plataforma de desarrollo colaborativo de software para alojar proyectos utilizando el sistema de control de versiones Git. Es decir, GitHub ahora mismo es una empresa que dice, yo alojo tu código y tú le pones público. Si quieres que tu código sea privado, pagas. Básicamente es eso, es la interfaz de todo bonito, alojo todo, pero lo que realmente usa por debajo, que es lo que os beneficia, es Git. Alternativas. GitHub, como he dicho, es una empresa. Una empresa, el código GitHub como tal, es privativo. Tú pones tu código público, estás participando en el desarrollo de software libre, pero como tal GitHub es privativo. Hay alternativas que es lo mismo, es exactamente clavado, y es el caso de GitLab, que es lo mismo. Vale, creando una cuenta. Esto es para que os queréis una cuenta. ¿Quién de aquí no tiene cuenta en GitHub? La persona, dos, tres. Vale, si quieres lo ponéis, es rápido. ¿Lo hacemos o...? Sí. O sea, si os metéis en GitHub, en la propia página web, os podéis registrar como usuarios. Yo he recomendado, y ahora os hablamos del pack de estudiantes, que a través de GitHub os regalan cosas. Vale, ahora mismo esto sería la página principal de GitHub. Cuando accedáis, SyncGAP, o directamente os sale el panel, nada más entrar, ella sería el nombre de usuario, que esto es lo que va a ver todo el mundo, vuestro email y vuestra contraseña. Es lo básico. Primer paso, nombre, dirección, contraseña, luego ya vais a escoger el plan, pues el básico, porque lo bueno que tenéis es, por ser estudiantes, podéis acceder al pack de estudiantes. ¿De qué os sirve el pack de estudiantes, por ejemplo? Dime. ¿Cómo va a ser un pack de estudiantes? Ahora te lo enseño. Una de las cosas buenas que tienes, por ejemplo, los repositorios que el código es privado, si estáis como estudiantes, lo tenéis gratis. Si no estáis como estudiantes, tenéis que pagar por ello. Sí, la idea es, tú te creas tu cuenta, vas a contactar con GitHub, le vas a decir, oye, soy estudiante. El correo es arroba UCM, y GitHub envirá otro correo, que directamente os dirá, vale, ya estáis registrados como estudiantes. Y aquí es para hacer la petición de que os llegue... Sí, tú como lo has hecho ya debería... Aprobado. Dale a get the pack, por favor. Ah, es cierto, sí, sí. Eso es lo que quería hacer y mirar atrás. Vale. Baja, baja. Cosas que tenéis, os podéis leer toda la lista, son un porrón. Lo más importante es quedaros con repositorios privados gratis. Y esto de aquí, justo Digital Ocean, ¿lo conocéis? Bueno, os dan, creo que son 50 dólares, y Digital Ocean, yo lo que hago es, en mi propia página web personal, tengo un servidor en Digital Ocean, y no pago nada, porque realmente ya me han dado 50 dólares, que te sirve para un año calculado. De hecho, Digital Ocean lo podéis tener por horas. Es decir, si os hacéis un control de 9 a 9, encendéis el servidor, y luego lo borráis, no os cobran lo que esté desactivado. Solo os cobran por el tiempo que lo estéis usando. De hecho, si no llega una hora y lo canceláis, no os cobran nada. Incluso tiene avisos de, si te pasas de los 50 dólares, que te avise, y lo cancelas. Así que lo bueno de todo, esta lista, en cuanto os registréis como estudiantes, os enviarán desde GitHub, la lista que tienen ellos, y veréis todas las ofertas que hay, todo lo que os dan gratis. Ahí está el paquete de estudiantes de GitHub. Tardará, a mí me tardó una semana, creo. Pero suele tardar, no esperéis una respuesta al momento. Aún así, antes de que recibáis la respuesta, podéis seguir usando GitHub. Esto es para conseguir el extra del pack. De acuerdo, ahora vamos a ver cómo se usa la herramienta Git y qué es Git. Vale, Git es la herramienta. Tienes que tenerla instalada en los ordenadores. Si no la tenéis, os la tenéis que instalar, si queréis seguir el taller con nosotros. Si estáis en Linux, apt-get install git, la mayoría de distribuciones. Si estáis en archo derivados, pacman-s git. Si estáis en Windows, en Mac, en Linux, en cualquier otra distribución que no sepáis cómo se hace. Si buscáis en Google git, primera página es la página oficial de Git, y ahí tenéis la parte de descargas y pasos de instalación. Y suele ser muy secito. Una cosa importante, en el caso de Windows, Windows hace todo como le apetece. Entonces, cuando Git se quiere que funcione con Windows, hace falta asegurarse de que en el paso de instalación se dejan las casillas, o sea, se dejan los ticks por defecto. Es decir, cuando te pregunta si cambiar la codificación en el momento de hacer el commit al estilo de Linux, da igual si no sabéis qué es, dejad la casilla marcada por defecto. Si no, luego se leía muchas cosas. Vale, eso es el instalando git. Ahora, una vez que hayáis seguido instalado, mientras tanto, si queréis podéis seguir instalando mientras yo sigo con la explicación. Hay dos comandos, no sé si me voy a acordar de ellos. ¿Eso está aquí? Si quieres. Sí. No sé si me voy a acordar. ¿Están ahí? Si quieres. ¿No quiero abrir? No. Eso te iba a decir otra cosa. ¿El de git no? Sí. Vale, nada más instalar git. Tenéis que configurarlo con vuestro nombre de usuario. Es decir, cuando vosotros instaléis git, vais a tener un usuario en GitHub y ese usuario va a tener asociado un correo electrónico, el de la Complutense o el que sea. Más adelante vais a ver que por cómo funciona git, cada vez que se hace un cambio, todos los cambios que se hacen línea a línea están asociados a la persona que lo ha hecho con su correo, con el momento exacto en el que se ha hecho. Eso es bastante útil, ya lo veremos más adelante. Por eso, antes de empezar a trabajar con git, hace falta elegir cuál va a ser vuestro nombre de usuario y vuestro correo electrónico. Ah, esto sí. Vale, sí, estos son los dos comandos. Voy a escribirlos aquí en grande. Git. Esto sería si queréis trabajar desde el terminal, que es lo recomendable. Luego, en GitHub, tenéis la parte visual. De hecho, por ejemplo, algo que yo estaría para trabajar desde comandos es que en GitHub, como tal, no podéis borrar un archivo. Una vez lo subís, GitHub no podéis borrarlo. A través de git ya podéis borrar el archivo. De acuerdo, esto es para poner vuestro nombre de usuario. Os recomiendo poner aquí el mismo nombre de usuario que tengáis en GitHub. De esa forma, cuando vosotros trabajéis con GitHub, GitHub va a saber que sois vosotros los que habéis hecho el cambio. Si no, luego a lo mejor en los commits no aparece vuestra imagen y os preguntáis si por qué no aparece aquí mi logo. Lo mejor es poner aquí el nombre de usuario de GitHub. Y en el siguiente comando de aquí abajo, que es el mismo cambiando name por email y poniendo aquí vuestro correo electrónico, poned el correo electrónico que tengáis en vuestra cuenta de GitHub. Se puede poner aquí otros correos electrónicos para anonimizaros y todo eso, pero de momento lo recomendable es poner aquí el mismo correo electrónico que tengáis en GitHub. Luego ya veis, ya os diré cuál es el otro correo. ¡Vale! ¡Ouchando rito! ¡Ups! ¡Qué clé da! ¡Vale! La idea de Git es la siguiente. En una carpeta de vuestro ordenador creáis un repositorio. En esa carpeta es donde vais a empezar a trabajar con vuestro código. El código de vuestra página de ETP, de vuestra página de FP, de lo que queráis. Cada persona que vaya a hacer eso va a tener que crear su propio repositorio. Es decir, si tienes prácticas de ETP con dos personas, cada una va a tener que hacerlo. Si es una práctica en la que estéis vosotros solos, pues vosotros solos. Entonces, lo primero es elegir en qué carpeta se va a trabajar. ¡Vale! Tenéis dos opciones. O usar un repositorio que ya existe y que está online o crear vosotros uno de forma local. Entonces, si os creáis uno de forma local, el comando es... Sí, ahora voy. Entonces, lo que tenéis que hacer es abrir la terminal. Tenéis que tener instalado Git. Si no tenéis instalado Git, esta herramienta no la vais a poder usar. Una vez tengáis instalado Git en la terminal, vais con la terminal a la carpeta a la que queráis crear el repositorio. En todos los sistemas operativos es CD, espacio, la ruta a la carpeta. Entonces, vais a ver que lo que va antes de escribir el comando en la terminal, lo que se llama el prompt, antes de los tres puntitos para escribir el comando, ahí va a estar la ruta de la carpeta en la que queréis acceder. Una vez estéis en la terminal en la carpeta en la que queréis acceder, en la que queréis tener vuestro repositorio, escribís este comando. No va a ocurrir nada en especial, no vais a ver nada raro en esa carpeta al principio, pero con esto lo que estáis haciendo es configurar esa carpeta para que sea un repositorio. Entonces, ¿qué es un repositorio? En Git, si no usáis Git y queréis tener un control de versiones y no usáis otros sistemas de control de versiones, lo que tenéis que hacer es crear la carpeta versión 1, luego la carpeta versión 2, luego la versión 3, luego la versión definitiva, luego la versión definitiva 2, etc. Con Git todo eso va dentro del propio repositorio. Un repositorio tiene varias secciones por cómo funciona de forma interna, entonces la sección que vosotros vais a ver va a ser la carpeta es lo que se llama Workspace, que es donde vais a poner vuestro código. Por poneros un ejemplo, ahí habréis Eclipse para Java o Visual Studio para C++ o la aplicación que vosotros estéis usando. Va a haber una carpeta en vuestro ordenador que va a tener ese código, los archivos .h, .java, .c, .cpp, esa carpeta donde está todo vuestro código es ahí donde va a estar vuestro Workspace, vuestro repositorio. Dentro de esa carpeta, cuando vosotros ejecutéis este comando, se va a crear otra carpeta oculta que se llama .git. Si estáis en Windows podéis hacer que aparezcan las carpetas y archivos ocultos, si estáis en Linux en la terminal con ls espacio menos a os van a aparecer también los archivos ocultos y con eso vais a ver la carpeta oculta .git. Esa carpeta no la borréis, no la editéis, no la toquéis. Si está, git.dejad que git la administre. Esa carpeta va a tener todo el control de versiones cada vez que hagáis un nuevo cambio, cada vez que otra persona haga un nuevo cambio, todo va a estar guardado de alguna forma en esa carpeta. Pero vosotros si queréis acceder a esos datos, a través de Git. Ahora, con esto creáis el repositorio. Luego vamos a ir haciendo eso en forma de taller. Una vez está creado el repositorio ya podéis crear los archivos y trabajar con Git para que esos cambios formen parte del repositorio. Y eso es algo que vamos a ver luego en el taller. Vale. Bueno, lo de GitHub. Esto introduce eso. Vale. Entonces, ¿qué es GitHub? Es una empresa que tiene una página web. La página web es una interfaz bonita a lo que tiene por debajo, que es un servidor de Git. Es decir, vosotros tenéis vuestro repositorio en vuestro ordenador, queréis trabajar junto con otra persona cada uno en su casa. Cada uno se crea un repositorio local, de esta forma, y sincronizáis ese repositorio usando un repositorio en un servidor, como por ejemplo los repositorios de GitHub, los de GitLab, cualquiera. La interfaz que tiene GitHub es una de las más fáciles de usar, de las más amigables para usuario, por eso es la que la gente más usa y la que estamos usando en esa charla. Entonces, si entráis en GitHub y tenéis una cuenta, vais a ver en vuestra página principal qué repositorios tenéis, a qué persona seguís, etc. Vale, que es un repositorio, justo lo expliqué antes, vais a ver la lista de repositorios que tenéis en vuestro GitHub. Por cada proyecto que tengáis, un repositorio nuevo, estilo, un repositorio para vuestra práctica de TP, uno para vuestra práctica de FP, otro para vuestra práctica de otra asignatura. Si en una asignatura tenéis dos prácticas diferentes, dos repositorios diferentes. De esa forma, si estáis trabajando con gente diferente, podéis usar correctamente Git. Si no, podéis tener varias prácticas en un mismo repositorio, pero administrar eso luego cuesta muchísimo más. Ahora, Git, por cada cosita que se hace, se lo guarda. ¿Se crea una nueva función? Me lo guardo. ¿Se crea un nuevo cambio? Me lo guardo. ¿Mi compañero ha hecho un nuevo cambio? Me lo guardo. Y además me guardo que este cambio lo ha hecho mi compañero. Y me guardo cuándo lo ha hecho y desde qué cuenta lo ha hecho. Esos cambios son los commits. Cada vez que yo edito algo, cada vez que creo una nueva función, cambio algo, arreglo un fallo, añado una funcionalidad, le digo a Git esto que he añadido ahora mismo va a ser un commit por si solo hace algo. Entonces, creo un commit con esos cambios, luego os explicaré cómo usar este comando y le especifico a Git la descripción de qué es lo que he hecho y Git automáticamente va a crear ese commit. La idea es que cuando mi compañero vaya a trabajar conmigo, mi compañero va a poder ver los commits que yo he hecho y va a saber que desde que yo hice algo ayer hasta hoy he añadido tal funcionalidad y he arreglado tal fallo. Él ya sabe que eso ya no lo tiene que hacer. Y además va a saber exactamente qué líneas del código he modificado para ello, cuáles he añadido, cuáles he borrado, cuáles he modificado, en qué momentos lo he hecho. De acuerdo. Ahora, todos los que tengáis cuenta en GitHub con el ordenador, id a vuestra cuenta de GitHub y vais a ver en la parte arriba de la derecha un simbolito de un más. En ese simbolito le dais y se despliega un menú. En ese menú tenéis varias opciones y una de ellas es crear repositorio. Eso es lo primero que tenéis que hacer cada vez que queráis crear un repositorio. Cuando le deis os van a salir varias opciones. ¿Veis? Esto. Sí, tengo una página abierta para ello. Un Google Chrome. ¿Esta? Sí, esa. ¿Esta? Sí. Vale, subo un poquitín. Uy, no, no es esta. No, esta no es. Ese es un ending cojito. Esa fuera. No, pero ya estabas iniciado. Ah, cierto. Vale, sí. De acuerdo. Me voy a poner aquí. ¿Lo veis todos? Vale, de acuerdo. Aquí en el más le dais, se despliegan las opciones, se crea un nuevo repositorio. Sí. Vale. Ahí lo ves, sí. Ahora, una vez que está creado el repositorio, elegís la cuenta, en el caso de que tengáis varias cuentas, por algún motivo a mí me parece desplegable, ponla de LibreLab. ¿Qué opción es esa? Sí. De acuerdo. Vosotros lo creáis desde vuestro usuario. Esto yo os explico por qué. Elegís el nombre de vuestro repositorio, por ejemplo, práctica de ETP, práctica de FP, mi programa, mi juego, lo que sea. Importante, no podéis crear dos repositorios desde vuestra cuenta que tengan el mismo nombre. Descripción es opcional, si queréis que tenga alguna descripción, es bastante útil en el caso de que queráis hacer un proyecto público. GitHub y similares, GitLab, etcétera, es importantísimo para vuestro currículum. Si vais a trabajar en algo relacionado con programación, vais a entregar el currículum, y os van a decir, vale, pero tienes GitHub. Entonces, esa persona, la persona que os quiera contratar, va a mirar vuestra cuenta, va a mirar vuestros repositorios, va a mirar cómo programáis, cómo programáis en equipo, si os da bien, si os da mal. Por eso, GitHub es muy importante. En el caso de... Os digo esto porque hay muchos repositorios que no tienen descripciones y no se sabe de qué son. Entonces, si vais a querer tener un GitHub presentable para un currículum, repositorios con descripciones. Muy importante. Público y privado. Probablemente, para la mayoría, solamente os dé la acción de público, ni siquiera os vaya a dar la acción de privado. Privado es que solamente vosotros y las personas que queráis invitar al proyecto van a poder trabajar en ese repositorio y verlo. Público, cualquier persona va a poder verlo, cualquier persona va a poder descargar vuestro código. Para poder hacer repositorios privados, tenéis que obtener un plan de pago, cuanto mayor sea lo que se paga, mayor cantidad de repositorios privados podéis tener, o hacer lo que os comentó antes Dani del pack de estudiantes. En GitHub Education, una vez os aceptan el plan de estudiantes, automáticamente vuestra cuenta pasa a ser, creo que se llamaba micro de pago. Depende. Cuando hacéis lo de GitHub Education, el pack de estudiantes, hay uno de los pasos que os dice en qué año entraste a la carrera y en qué año terminas. Ellos no pueden corroborar que esos datos son ciertos, pero el dato que se pone de fin es cuando se supone que se anula el pack de estudiantes. Antes de que se anule el pack de estudiantes, os lo digo porque a mí me ha ocurrido, me mandaron un correo diciéndome que se me iba a anular el pack de estudiantes. Yo como seguí a la universidad, volví a renovar el pack de estudiantes, puse que otros cuatro años de carrera y ahí sigue. Y quizá cuando termine la carrera, vuelvo a renovarlo sin ningún problema. Lo importante es que esto se haga desde la cuenta de la Complutense, porque al ver que es UCM.es, ven que es desde una universidad, como tenemos un correo universitario, somos estudiantes y por ello nos dan el plan de estudiante. ¿De acuerdo? ¿Qué es Readme, Gitignore y licencia? Readme. ¿Habéis descargado alguna vez algún juego, algún programa o algún archivo .zip, lo que sea? Lo descomprimís y veis lo primero un archivo readme.txt y lo abrís y tiene una descripción de qué es, cómo se usa, cómo se instala. En los repositorios de Git, exactamente lo mismo. En la carpeta principal de vuestro código, lo ideal sería tener un archivo llamado readme, bueno, no es .txt, es .md por otro motivo, y en ese archivo se pone una descripción de qué es vuestro proyecto. Este archivo es uno de los más importantes, aunque no sea parte del código, porque es el archivo que GitHub va a usar para presentar vuestro proyecto. Es decir, cuando una persona entre a vuestro repositorio a ver qué es o cómo se usa, GitHub va a leer este archivo y va a usarlo para presentar de forma bonita al usuario qué hace, cómo se instala. Este es un archivo de texto plano, es decir, bueno, esto luego se va a ver, tiene que ver con el markdown, luego lo explicamos. Gitignore, luego vamos a explicar qué es. Sirve para elegir ciertos archivos o carpetas que no se sincronicen como si fuese parte del proyecto estando dentro del repositorio. Es decir, una vez se inicializa un repositorio, puede que en la carpeta haya algún archivo que no queráis compartir con la gente. Por ejemplo, tenéis un programa que se conecta con una base de datos y tenéis un archivo que tiene la contraseña de la base de datos. No queréis compartir esa contraseña con todo el mundo. O tenéis un archivo de configuración que solamente os vale para el programa que estéis usando vosotros para programar. Pero mi compañero está trabajando con otro programa diferente. Pues mi archivo de configuración quiero tenerle, pero no quiero que se comparta. Cosas que les espero. Depende. Por defecto no se comparte, pero se puede hacer que sí que se comparta. Hay dos archivos gitignore. O tres. Hay tres. Uno es el gitignore global. Una vez se instala git, tenéis un archivo gitignore que vale para todo vuestro ordenador. Tenéis también un archivo gitignore por cada usuario. Es decir, si en un ordenador tenéis cuatro usuarios, cada usuario puede tener su archivo .gitignore que personalice más lo que se quiere. Y aún así, cada repositorio puede tener su propio archivo gitignore. Entonces, igual que en un repositorio tenéis vuestros archivos de código, vuestras carpetas, vuestro archivo .ritmi.txt, podéis tener vuestro archivo .gitignore y en ese archivo especificar exactamente qué compartir y qué no. Yo cuando hago un proyecto suelo poner en el archivo gitignore que siempre se comparte y se sincronice el archivo gitignore para que así el resto de los compañeros de proyecto puedan tener su archivo de contraseña y que no se sincronice de vuelta o cosas de ese estilo. Entonces, luego vamos a hablar de cómo funciona. En el archivo gitignore es muy simple. Es una lista de archivos o carpetas que no se quiere que se sincronicen. Si se pone delante de una exclamación se niega lo que va a ocurrir. Es decir, se quiere que sí que se sincronicen. Entonces, lo primero que siempre pongo es exclamación.gitignore. De esa forma sí que se sincroniza. De acuerdo. ¿Y la licencia? No es obligatorio poner licencia. Si no se pone licencia, por defecto se pone la licencia que GitHub le quiera poner. Por eso siempre es recomendable cuando se quiere un repositorio elegir una licencia. En este desplegable tenéis muchísimas licencias para elegir, aunque podéis tener la vuestra propia personalizada. Pero si no tenéis ni idea de licencia sobre qué elegir, qué no elegir, si buscáis en Google licencia GitHub os va a salir una página que es la de choose a license, elegir una licencia. Es una página genial para elegir las licencias. No, ¿cómo es esa? Choose a license. Choose a license. Sí, esa es. En esta página os va a salir un par de ejemplos de varias licencias diferentes y una descripción muy breve de qué trata esa licencia. Está muy bien porque así os ahorráis todo el tema de leer textos enormes de se puede compartir en este caso pero no en este caso. Aquí os lo explican con vocabulario fácil. Entonces, bueno, tenéis muchas más licencias que las que se explican aquí. Sobre todo, lo ideal sería poner licencias de software libre estilo GPL, Apache, Meet... Hay muchísimas más licencias. Lo ideal es que os leáis estas licencias, veáis qué es lo que queréis conseguir con ese código, si queréis que otras personas puedan usar ese código, si queréis que otras personas puedan modificar ese código y luego compartirlo, si queréis que otras... Esto es importante. Que otras personas puedan modificar vuestro código, compartirlo y no decir que el código original viene de vosotros. Hay licencias que lo permiten y licencias que no. Como la mayoría de vuestro código en GitHub va a ser público, sobre todo para presentarlo en forma de currículum, todo el mundo va a poder ver vuestro código, es importante el tema de las licencias. Elegir una licencia que sea adecuada a lo que vosotros queréis. Y una vez habéis elegido las opciones, crear repositorio. Vale. Tarda un poquitín en crearlo, no debería tardar mucho. Aquí está. Todos los repositorios que están en GitHub tienen una URL específica para cada repositorio, que está formada por git-hub.com barra nombre de usuario barra nombre de repositorio. Aquí arriba. Nombre de usuario. ¿Os podéis subir un poquitín? Vale. Aquí tenéis el nombre de usuario de la cuenta que ha creado este repositorio y el nombre del repositorio creado. Aquí veis el código de los archivos como tal del propio repositorio. Ahora mismo hay dos, la licencia y el red-way. Por defecto, si no se hubiesen marcado los ticks al crear el repositorio, estaría vacío y saldría aquí un texto que os explica no hay nada aquí para crear algo, ejecute estos comandos en tu ordenador para poder subir tu código aquí. Como hemos marcado ciertas casillas, la de crear readme y usar una licencia, automáticamente GitHub ya ha puesto estos dos archivos en el repositorio. Importante, el archivo readme.md. Como hemos marcado esa casilla, GitHub nos lo ha creado y es el que está usando aquí abajo. Como podéis ver esto es muy simple, simplemente dice el título del repositorio y la descripción, pero todo este archivo, el archivo readme.md, se puede editar, se puede poner una descripción enorme de para qué sirve este repositorio, cómo se usa, cómo se instala, cómo se compila este código, de dónde descargar los binarios ya compilados. La mayoría de archivos que veáis, la mayoría de repositorios que veáis en GitHub van a tener archivos readme.md bastante currados explicando bien cómo funciona todo. ¿Y si puedes darle a editar? Vale, esto que veis aquí abajo es el archivo readme.md tal cual, en texto plano. Como podéis ver, no sé si se puede hacer un poquito grande, control y más, no sé si va a funcionar. Sí. Vale, como podéis ver, aquí está. Primera línea, hola mundo, tiene delante un hashtag. No sé si sabéis Markdown o cómo funciona, por ejemplo, el lenguaje que usas en Wikipedia, el que se usa en los foros. Esto típico de poner entre corchetes una B para que un texto se enérdita, por ejemplo. Pues son lenguajes de marcado o para formateo. Entonces, en este caso se usa Markdown. un hashtag implica título principal. Dos hashtags, no, almohadillas, implican título secundario. Tres, título de tercer nivel. Cuanto más almohadillas se pongan, más pequeñito va a ser el título. Para los que sepáis HTML, si conocéis lo de H1, H2, H3, es exactamente lo mismo. El número de almohadillas es el numerito del título. A continuación, el texto que se quiera. Con este lenguaje se pueden insertar imágenes, links, se pueden crear tablas, se puede hacer casi de todo lo que se podría hacer para crear una página web. Ahora, estamos editando un archivo desde GitHub. No estamos usando todavía la herramienta de Git del propio ordenador. Pero todos los cambios que se hacen son commits. La idea sería editar el archivo en el ordenador una vez esté el cambio hecho hacer un commit que diga si ha hecho este cambio y luego sincronizar ese cambio con GitHub. En este caso, directamente desde GitHub hemos modificado este archivo. GitHub va a hacer un commit por debajo sin que nos enteremos y nos está pidiendo aquí que especifiquemos la descripción del commit. Es decir, ¿qué es lo que he hecho? Pues acabo de actualizar el archivo ritme.md. Como GitHub ya prevé que eso es lo que hemos hecho ya nos lo pone aquí update ritme.md aunque este texto se puede modificar. Quiero recordar que un commit puede tener una descripción máxima de 120 caracteres. ¿50? Vale. Vale, entonces puede ser recomiendan 50 y el máximo 120 puede ser. Vale. Entonces, cuando vosotros estéis viendo todos los commits que tenéis es decir, el historial de commits el historial de cambios y veáis tal persona ha hecho tal cosa tal persona ha hecho tal cosa si el texto del commit es demasiado largo no lo vais a ver entero por lo tanto en el cuadro de arriba lo ideal es poner la descripción cortita la descripción de he actualizado tal archivo he arreglado tal fallo he añadido tal funcionalidad y en el cuadro de abajo ya si queréis especificar con más detalle exactamente cosas puntuales que habéis hecho en forma de descripción más grande de forma que si alguien quiere ver para tal commit qué es lo que he hecho para tal commit qué es lo que he hecho entonces ya puedo ver la descripción más grande normalmente este cuadro no se suele usar el cuadro de arriba es lo único que se suele usar ahora qué texto se suelen poner en el cuadro de arriba es decir como descripción de commit se suelen poner actualizar archivo arreglar fallo añadir funcionalidad borrar funcionalidad es verbo y el qué verbo y el qué cuanto más sencillo sea pero que al mismo tiempo exprese de forma descriptiva lo que se ha hecho mejor vale pues sí de uy vale ve a al repositorio ahí baja un poquitín al menos se ve bien creo que aquí tienes que dejar un espacio entre los armadillas y el Lola vale otra cosa importante en Macdon es importante dejar espacios cuando hace falta dejar espacios si vais a crear una lista antes de la lista de elementos tiene que haber una línea blanco en las almohadillas para títulos tiene que haber un espacio entre las almohadillas y el nombre del título si no va a ser parte del texto ahí está ah y otra cosa importante antes de eso podéis editar el archivo y ver un preview de cómo queda entonces no hace falta guardar para ver cómo queda le des a preview y GitHub automáticamente os va a mostrar una vista previa de los cambios que se han hecho aquí se ve ya no aparecen las almohadillas ahora ya aparece el texto en forma de título algo importante en GitHub las líneas no se modifican en Git en general las líneas no se modifican se añaden y se borran si añades una línea has añadido una línea si borras una línea has borrado una línea si modificas una línea has borrado una línea y añadido una línea eso es muy importante entonces modificar es borrar y crear cada vez que GitHub os vaya a mostrar los cambios que se han hecho de la forma gráfica que tiene GitHub os lo va a mostrar en verde lo ha añadido en rojo aquí nos aparece lo ha borrado y en amarillo lo ha modificado pero esto de lo modificado es solamente porque GitHub os lo presenta de esta forma luego vamos a ver como Git se entera de estos cambios y como no va a saber que es una modificación va a creer que es borrar y crear entonces ahora sí acordar vale pues ahí está vale ahí está título subtítulo y descripción ¿de acuerdo? pues sí commit es como os dije antes cada cosa que se ha hecho en el repositorio cada cambio en la pestaña de commits en la que bueno la pestaña en vuestro repositorio tenéis la pestaña de código commits issues que ya vamos a ver cada uno para lo que sirve en commits si quieres duplica pantalla como veáis sí vale sí un segundín ahora no otra otra más ahora sí vale entonces en la pestaña de commits veis aquí tres commits initial commit este commit solamente existe porque cuando se creó el repositorio se marcaron las casillas de crear archivo readme.md la licencia el gitignore si esos ticks no se marcan este primer commit initial commit no va a existir luego sea vale estos dos casos el upload file y update readme es porque se ha editado ese archivo desde github como podéis ver cada uno de estos commits tiene asociado qué cuenta ha hecho el commit hace cuánto se ha hecho el commit esto en realidad se puede ver el tiempo exacto en el que se ha hecho y tiene esto esto es muy importante esto es el hash del commit cada commit que se hace es un conjunto de cambios es decir tenía un archivo original hecho unos cambios y esos cambios son el commit que acabo de hacer a partir de esos cambios teniendo en cuenta quién ha hecho el commit qué fecha es y más datos todo eso se procesa se mete en una función que mezcla todo y saca un número único para el commit que se ha hecho estos numeritos es el principio de todo ese valor esto en realidad haz clic aquí ahí vale todo esto que veis aquí en la url y a continuación bueno también podéis ver el número aquí todo esto es el hash de este commit es un hash único que muy raro sería que se repitiese con otro commit ahora cada commit puede identificarse por sus seis primeras cifras del hash entonces si en un futuro ya lo haremos queremos especificar quiero ir a tal commit o quiero hacer algo o trabajar con un commit no hace falta poner todo el texto con poner las seis primeras cifras vale ahora qué es lo que se ha hecho en este commit se ha borrado esta línea y se ha añadido esta línea esto es lo que hace git borrar y añadir no modificar veis en la parte de la izquierda lo que había antes del commit en la parte de la derecha lo que hay después entonces si veis que una misma línea ha sido borrada y creada podéis suponer que la línea ha sido modificada vale pues la prestación vale vale no es una vista de presentador también por cierto de acuerdo entonces mientras tanto crearos un repositorio editad un poquito con que haga los archivos ved un poquito como funciona restar un poquito como funciona vale si el siguiente si eso ya está es un repositorio como crear proyectos que es un fork de acuerdo os voy a contar otra cosa antes de explicaros que es un fork habéis hecho una práctica de tp entre dos personas o una práctica de fp vosotros solos vale eso ha sido fácil como mucho habéis tenido problemas con una persona de vuestro grupo a lo mejor en alguna asignatura un grupo de 5 ha sido más difícil pero ahora pensad en linux linux es un sistema operativo que lleva existiendo muchísimo tiempo y que es programado por no sé cuántos miles de personas cualquiera de vosotros puede decir quiero contribuir un poquito al código voy al repositorio donde está el código edito un par de líneas y contribuyo como es posible que un sistema operativo se esté programando por miles de personas y que todo eso no se desplome si en un grupo de 5 ya hay problemas entonces es gracias a sistemas de controles de versiones como git de hecho linux usa git para administrarse administrar el tema de la programación de como se programa entonces lo que vosotros podéis hacer si queréis contribuir a un repositorio que ya existe es en github encontréis el repositorio con el código el código por ejemplo de atom el código de chromium el de firefox el que sea vais al repositorio de github veis todo el código y hacéis un fork es decir cogéis ese repositorio y os hacéis un duplicado una copia del repositorio a vuestra cuenta ahora ya lo tenéis en vuestra cuenta con todo el código con todos los comits con todo el historial del repositorio original pero duplicado en vuestra cuenta ahí ya podéis trabajar trabajáis en ese repositorio arregláis un par de fallos subís un par de cosas añadís funcionalidades y ¿cierto? y hacéis un pull request ¿qué significa? yo ya he hecho ciertas mejoras en mi versión de firefox por ejemplo ahora quiero que esas mejoras vayan a la versión oficial de firefox es decir quiero que el tiempo que he dedicado en hacer ciertas mejoras lo puedan disfrutar todo el mundo que usa firefox entonces hago un pull request es decir los comits que he hecho yo en mi repositorio copia y que no están en el repositorio original quiero dárselos al repositorio original haciendo un pull request voy a presentarle al repositorio original esos comits esos cambios el dueño del repositorio original va a recibir el pull request y decidir si aceptarlo o denegarlo en el caso de que lo acepte los cambios que habéis propuesto van a incluirse en el repositorio original de firefox en este caso ¿está aceptado? ¿eh? ¿está aceptado? sí de acuerdo esto no sé quién Juan G ah vale Juan G acaba de hacer un fork del repositorio que hemos creado ha hecho un commit y nos ha hecho un pull request aquí vemos desde como administradores de este repositorio que es lo que esa persona ha hecho podemos ver en conversación que descripción ha dado él de este pull request y podemos decirle oye este pull request está bien queremos aceptarlo pero tiene este fallo arréglalo y vuélvenos a hacer el pull request y luego ya te lo aceptamos por ejemplo o no te vamos a aceptar el pull request por tal motivo lo que sea en commits podemos ver el número de commits que se han hecho el número de cambios que ha hecho esa persona y en files changed podemos ver exactamente qué archivos ha modificado qué cambios se han hecho archivo a archivo es decir en tal archivo se ha creado y se ha añadido tal texto como es este caso ahora en conversación abajo del todo tenéis el botón de merge pull request al darle a ese botón el commit que ha hecho Juan G en este caso pasaría a formar parte de este repositorio de acuerdo entonces ahora si se va al repositorio a HolaMundo se ve aquí abajo lo que otra persona que no tiene permiso para escribir en este repositorio nos ha dado nos ha ofrecido para contribuir de acuerdo también importante en este repositorio es un repositorio que está creado desde la cuenta de LibreLab por lo tanto solo los que tienen permiso para escribir en la cuenta de LibreLab pueden crear commits entonces vale Juan G si tiene permiso para ello pero cualquiera de vosotros que no tenga permiso porque no nos lo haya pedido puede hacer commits en su propio fork puede ofrecernos esos commits y si aceptamos el pull request va a aparecer como que ha hecho un commit en este repositorio es decir podéis contribuir a repositorios a los que no tenéis permiso de escritura por poneros un ejemplo no tenéis permiso de escritura en Firefox porque si lo tuvieseis metéis cualquier virus en Firefox lo ponéis en Firefox y yo todo el mundo lo odiere pero si tenéis permiso de escritura en un fork una copia que os hagáis de Firefox y una vez hayáis modificado eso hacéis el pull request para que os lo acepten y una vez que os lo aceptan aparece un commit como que lo habéis hecho vosotros mismos bueno si no en el LibreLab algún repositorio de LibreLab en LibreLFDI el que hizo hace poco en pull request no pull request de acuerdo este es un proyecto que tenemos ahora mismo en LibreLab que lo tenemos en un repositorio de GitHub que vamos posiblemente a migrar a GitLab pero en el proceso hemos tenido tres pull request en este repositorio aparecen los tres como cerrados porque ya hemos decidido si aceptarlos o denegarlos estos tres pull request de tres personas diferentes este que aparece aquí en rojo ha sido denegado y los que aparecen con ese simbolito morado han sido aceptados ese simbolito morado como una barra vertical y otra curva eso es algo que vais a ver más adelante la idea en Git bueno os voy a explicar lo que son las ramas en Git la idea en Git es la siguiente empezáis en un repositorio vacío cada línea que está puesta aquí es un commit es un cambio que se va apilando sobre los cambios anteriores una vez se llega a esta versión se pueden seguir haciendo commits pero puede que una persona quiera contribuir en este código y no tiene por qué empezar a contribuir desde el punto actual del repositorio puede coger una versión de hace un mes por ejemplo esta hacer un fork de esa misma versión contribuir haciendo varios commits en esa versión y después de haber hecho esos commits hacer un pull request en el caso de que el pull request sea aceptado los tres commits que están aquí pasarían a formar parte de esta rama principal entonces en Git se trabaja en una rama principal que se suele llamar master esta de aquí en esa rama es algo lineal es decir un commit tras otro una línea a partir de esa rama se pueden crear otras ramas ramas que pueden ser de la misma persona que está haciendo el repositorio o de otras personas completamente diferentes esto es lo que se llama esto consiste en el workflow consiste en cómo programar bien con Git lo ideal sería tener una rama principal en la que se trabaja en la que se tiene todo el código pero quiero añadir tal funcionalidad el problema es que no sé si cuando añada la funcionalidad a lo mejor me cargo algo en el proceso o no por lo tanto voy a hacer una rama desde el punto original voy a trabajar en esa rama solo para añadir esa funcionalidad y una vez lo tenga terminado si compruebo que esa funcionalidad funciona correctamente uno esa rama a la rama principal de trabajo si veo que no ignoro toda esa rama de esa forma la rama principal de trabajo siempre tiene la última versión estable ahora ¿cómo podéis aplicar esto en vuestras prácticas? tenéis una práctica de una asignatura vamos a poner AW aplicaciones web os han pedido que hagáis una página web entonces vosotros vais a GitHub os creáis un repositorio tenéis vuestra página web vais contribuyendo y vais haciendo commits y una persona dice espera quiero añadirle tal botón en tal sitio esa persona se crea una rama añade el botón comproba que funciona bien y si funciona bien se une esa rama a la rama principal de esa forma el link de vuestro repositorio de GitHub se lo podéis pasar a vuestro profesor y le podéis decir el código que veas en la rama principal siempre va a funcionar siempre que vayamos a trabajar con algo que no estemos seguros si funciona o no nos vamos a hacer una rama vamos a trabajar en la rama y solo cuando estemos seguros de que funciona lo vamos a incluir en la rama principal por ello Firefox Linux Atom programas que están continuamente emitiendo funcionalidades si vais a la rama principal siempre van a tener una versión que funciona porque las versiones de prueba van a estar en otras ramas aparte eso también es importante estáis trabajando en equipo entre 5 personas y una persona no hace absolutamente nada necesitáis una prueba para el profesor de que esa persona no ha trabajado si estáis trabajando con Git os vais a contribuidores y veis gráficas muy bonitas del porcentaje de trabajo que ha hecho cada persona en cada momento veis por cada persona cuántos comits ha hecho cuántas líneas ha añadido y cuántas líneas ha borrado como podéis ver debajo abajo del todo aquí hay un profesor que no tiene permiso de escritura a este repositorio pero nos hizo un pull request al repositorio le aceptamos y por lo tanto es contribuidor del repositorio tenemos algunas personas que han contribuido que están aquí viéndonos tenéis más gráficas no solamente no, espera ah, vale, sí eso es vale, tenéis muchas más gráficas GitHub analiza todo el repositorio comit a comit y saca gráficas de diferentes cosas podéis ver en qué momentos del día a qué horas del día se han hecho más comits qué días de la semana se hacen más comits qué personas han hecho más comits en qué lenguajes se han hecho los comits en forks abajo del todo no, espera en la pesta ahí, sí vale aquí podéis ver que la cuenta LibreLab UCM tiene el repositorio original a partir del cual varios usuarios se han hecho un fork es decir tienen una copia en sus repositorios si ahora mismo yo quisiese hacer un fork de hecho vale yo no he hecho un fork de este repositorio si ahora quisiese contribuir le daría clic a este botón en mi cuenta en el dpgsv vale eso lo que está haciendo es que está copiando el repositorio que habéis visto antes a mi cuenta el repositorio original no le vamos a tocar el repositorio que voy a tener en mi cuenta es una copia exacta del repositorio que había anteriormente esto esto es mi cuenta va a aparecer aquí que es un fork de este repositorio pero siendo esto mi cuenta si veis los commits aparecen 85 commits de a saber cuántas personas que no tienen permiso de edición en mi cuenta es decir es importante separar los commits y quién lo ha hecho de la cuenta en la que se hacen es completamente diferente por eso es importante especificar aquí vuestro nombre usuario de github para que github sepa quiénes sois y quién hace el commit por lo tanto tengo este repositorio que es una copia del repositorio original que tiene los contribuidores originales ahora yo en este repositorio podría podría crear un nuevo archivo llamarlo como quiera poner el texto que quiera que es correcto de acuerdo este archivo bajo un poquitín lo acabo de crear estará por aquí abajo ese es bajo un poquito más para que se vale ahí está ese archivo que estáis viendo que acabo de crear que es basura no me importa haberlo creado porque lo he creado en mi propio repositorio no en el repositorio original yo ahora mismo podría ¿sí? ¿sí? podría hacer un pull request al hacer un pull request github va a comparar la versión original de la que yo hice una copia con la versión que yo tengo va a ver las diferencias y me va a decir ah vale aquí está de el sitio donde he hecho una copia la página de la cuenta de LibreLab usando mi mi cuenta hay cambios que existen que es el commit que acabo de hacer y que esos cambios se pueden mezclar es decir puedo proponer mis cambios a la cuenta de LibreLab por lo tanto si ahora quiero proponer esos cambios le podría dar a crear pull request poner una descripción del pull request es decir estoy añadiendo un archivo basura que no sirve absolutamente para nada vale y crear pull request vale una vez creado el pull request en el repositorio original va a aparecer que hay un pull request nuevo es decir esto ya es desde el punto de vista de los administradores del repositorio por ejemplo los de Firefox habéis contribuido a Firefox habéis puesto un nuevo cambio pull request hay un nuevo pull request vamos a ver cuál es ahí abajo aparece el pull request archivo de prueba vemos que hay un commit y un archivo modificado si vamos a el archivo modificado vemos que es eso no tiene ningún sentido aceptar este pull request porque es basura para el repositorio por lo tanto en este caso querríamos denegar este pull request creo que es una flechita verde ¿fechita verde? no es lo que sí me acuerdo sí vale entonces cerramos el pull request lo hemos cerrado sin aprobar ese pull request por lo tanto aparece como cerrado en color rojo y aparece este simbolito es decir la rama principal y la rama de mi cuenta donde propuse los cambios que intenta unirse con la rama principal pero que no puede porque el pull request ha sido denegado entonces vosotros hacéis un fog de Firefox metéis código malicioso hacéis un pull request al repositorio de Firefox y os lo denegan entonces si vais a tener en vuestro repositorio un Firefox con código que no debería estar pero nadie va a usar vuestro repositorio para compilar y usar Firefox es decir vuestro código no va a estar en el código oficial de Firefox correcto bueno pues vamos a la presentación espera ¿aquí hay clase ahora? no, no, no estoy reservado dos horas nada, nada vale yo creo que ahora ya la parte de taller espera a ver si de acuerdo ahora antes os hablamos de DigitalOcean os acordáis de GitHub Education el pack de estudiantes que os daban muchísimas posibilidades una de ellas era tener un servidor privado virtual un VPS por DigitalOcean en el que usando la oferta de GitHub Education os daban 50 dólares iniciales para que podáis usar un VPS de forma gratuita durante un tiempo vale esa empresa DigitalOcean hace el Hacktoberfest supongo que el nombre os sonará de algo lo que consiste el Hacktoberfest si os logueáis en DigitalOcean usando vuestra cuenta de GitHub DigitalOcean va a poder ver qué cosas hacéis en vuestros repositorios por ejemplo los pull requests que vosotros hagáis a otros repositorios si hacéis cuatro pull requests para contribuir vuestro código a repositorios que existan en GitHub DigitalOcean os va a enviar una camiseta bastante chula a casa esto es lo que tenía la camiseta del año pasado está bastante bien entonces ahora para que practiquéis exactamente cómo funciona el tema de commits pull requests y para que os den una camiseta vamos a crear un repositorio desde la punta del LibreLab el repositorio de antes sí entonces lo que tenéis que hacer es lo siguiente if a gitra.com barra LibreLabucm barra holamundo en este repositorio vais a ver el código que hay ahora mismo lo que vamos a pediros es que contribuyáis con cualquier cosa a este repositorio estilo estoy ahora mismo en la charla de git o un holamundo en C++ en Java o un holamundo en un lenguaje que ninguno de nosotros conozcamos a ver quién es más original cosas importantes por favor no subáis los archivos directamente a la carpeta raíz del proyecto porque si tres personas suben el archivo holamundo.cpp ¿cuál cogemos? entonces podemos combinar los archivos podemos hacer que cuando aceptemos varios pull requests se acepten todos los pull requests y juntar los cambios correctamente pero lo que os pedimos es hacer un ford hacer un fork de este repositorio ese fork va a hacer que tengáis un repositorio igual que este en vuestra cuenta de github de pgcv ah bueno si como quieres vale ahora desde vuestra cuenta de github lo que vais a ver aquí está vais a tener la url de vuestro repositorio la copia copiad esta url y ahora vamos a descargar este repositorio a vuestro ordenador con este comando con git commit queríais un repositorio en una carpeta pero en vez de crear un repositorio lo que vamos a hacer es descargar un repositorio ya existente es decir clonar un repositorio para eso git clone url git clone y la url de vuestro repositorio que va a ser github.com barra vuestro nombre de usuario barra holamundo entonces os copiáis la url ejecutáis el siguiente comando y lo que va a ocurrir es que se os va a crear una carpeta llamada holamundo y si entráis en la carpeta lo que vais a ver son estos dos archivos ya tenéis el código en vuestro ordenador ahora creáis una nueva carpeta con vuestro nombre de usuario de github por ejemplo o vuestro seudónimo o lo que queráis y dentro de la carpeta poned los archivos que os apetezcan cread archivos uno alamundo en cualquier lenguaje un txt lo que sea una vez creados esos archivos bueno os vamos a dejar un poquito yo mientras tanto voy a seguir explicando una vez creados los archivos lo que vamos a hacer es crear que cada uno de vosotros cree un commit con los cambios que ha hecho es decir la creación de la carpeta y la creación del archivo que esos cambios suban y se sincronicen con vuestro repositorio en github y cuando vuestro repositorio en github que es la copia tenga cambios comparado con el repositorio original del que se hizo el fork hacer un pull request para que vuestros cambios estén en nuestro repositorio eso es lo que os va a contar para que os den la camiseta entonces hace falta cuatro pull requests para ello esto solamente uno de ellos si hay alguien que no controle la terminal no sepa como hacer el comando que levante la mano me pare me pregunte entonces hacer un fork del repositorio vuestro repositorio la copia git clone la url con eso lo vais a tener en vuestro ordenador se os va a crear la carpeta hola mundo entráis en la carpeta hola mundo vais a ver esos dos archivos os creéis una carpeta con vuestro pseudónimo nombre de usuario de github dentro ponéis archivos un hola mundo en c++ en java en brainfart en bash en lo que queráis y una vez tengáis ahí vuestro archivo lo que tenéis que hacer es ejecutar el comando git vale hay varias cosas git div una vez ejecutéis git div os va a salir los nuevos cambios con los que todavía no se han trabajado si eso vale git vale voy a poner todo en mayúscula pero es en minúscula vale en minúscula git div y os va a salir un texto que os va a decir desde la última vez que hiciste algo con git has añadido tal archivo entonces eso es lo nuevo con lo que hay que trabajar ahora lo que hay que hacer es añadir ese archivo al historial de versiones de git entonces en git hay tres secciones en el repositorio está el workspace que es donde vosotros estéis creando el archivo donde programáis las carpetas y lo que queréis es mover ese archivo a un punto intermedio temporal es decir decirle a git estoy trabajando con este archivo eso se hace con git add git add y el archivo que acabáis de modificar aquí tenéis más opciones si escribís git add asterisco o git bueno sí vale git add asterisco todos los archivos y carpetas en los que estéis trabajando se van a añadir automáticamente si estáis en la raíz de vuestro proyecto en o sí en la raíz de vuestro proyecto donde está el repositorio la base del repositorio en git y escribís git add punto espacio punto vais a hacer que todo el repositorio todos los cambios que se hayan hecho se añadan a esa sección intermedia de trabajo es decir le estáis diciendo a git todos los cambios que haya hecho hasta ahora quiero trabajar con ellos y quiero hacer un commit con ellos por lo tanto después de haber creado la carpeta y el archivo con el texto que queráis haced git add y el nombre del archivo o git add punto y volved a ejecutar git div deberíais ver que el archivo que antes aparecía como a lo mejor en color rojo como no estoy trabajando con este archivo ahora aparecerá posiblemente de color verde este archivo ya está añadido a la lista de archivos con los que estoy trabajando ahora una vez está ese archivo de color verde ¿hay alguien que no lo tenga todavía? ¿que no le salga? vale voy a ir para allá un segundín a ver vale otro comando bastante útil voy a parar git status también con minúscula con git status os va a salir la lista de archivos que tenéis añadidos a ese espacio intermedio temporal y los archivos que todavía no tenéis ahí entonces lo que queréis hacer es mover los archivos a ese espacio de trabajo temporal es lo que se llama stage in area entonces si hacéis git status y veis que la carpeta y el archivo que habéis añadido está en rojo tenéis que añadir ese archivo con git haz nombre de archivo una vez esté añadido repetís git status y deberíais ver que eso está de color verde todo lo que tengáis de color verde es lo que vais a agrupar en un commit es un conjunto de cambios que quiero agrupar en un sitio ahora una vez tengáis eso ya hecho es decir git status y que eso se aparezca en verde creáis el commit con git commit aquí tenéis dos opciones si hacéis directamente git commit se os va a abrir algún tipo de editor de texto que os va a decir escribe la descripción de este commit se os puede abrir creo que por defecto se os abre bin si no sabéis salir de bin es dos puntos wq si se os abre nano control x si tenéis configurado algún tipo de editor de texto gráfico se os abrirá el editor de texto y cuando lo cerréis se creará el commit automáticamente la otra opción que tenéis git commit git commit menos m descripción del commit de esta forma ni siquiera se os abre el editor de texto directamente le estáis pasando ya la descripción del commit al propio comando entonces cuando hagáis git commit menos m y el texto que queráis que tenga la descripción por ejemplo he subido un archivo he creado un archivo he puesto un alamundo lo que sea automáticamente se va a crear ese commit en vuestro historial una vez se cree el commit todos esos cambios van a pasar a la tercera fase del espacio de trabajo la primera fase es vuestra carpeta donde vosotros estéis trabajando y creando archivos la segunda fase es los archivos que vosotros habéis seleccionado porque son un conjunto de cambios comunes y una vez ese conjunto de cambios hacéis un commit con ellos pasan a la tercera parte de ese espacio de trabajo que es un commit es decir pasan a formar parte del historial de commits del repositorio un edis hayáis escrito git commit y hayáis creado un commit escribid git log vale aunque estéis viendo ahora muchos comandos no os preocupéis esto es mucho más fácil de lo que parece en cuanto esto lo hagáis una o dos veces de forma práctica estos comandos se aprenden de memoria es bastante más fácil de lo que parece con git log veis todo el historial de commits que se han hecho ahora mismo deberíais ver los tres o cuatro commits que ya se han hecho cuando se creó el repositorio se modificó el ritmo y poco más y arriba del todo deberíais ver vuestro propio commit hecho por vosotros con la descripción que vosotros hayáis puesto depende del sistema en el que se haga es posible que la terminal se os bloquee al escribir git log si abajo del todo o sea si no podéis seguir escribiendo después de poner git log y abajo del todo se aparecen como dos puntitos como que no podéis salir de ahí pulséis la letra q y salís si después de ver git log tenéis otra vez disponible la terminal no hay ningún problema si en git log veis el commit que habéis hecho ahora mismo todo bien hay alguien que no lo vea que todavía no tenga ese commit en git log vale bueno mientras tanto ya que estamos mientras los que todavía no han terminado van haciéndolo vamos a ir aceptando los pull requests de la gente que se ha adelantado un poquito aquí vemos que ya tenemos unos cuantos pull requests de varias personas de aquí y cada uno de ellos pues podemos entrar ver los cambios que se han hecho y aceptar el pull request una vez se acepta los cambios que haya hecho esta persona van a estar en el repositorio que se han hecho si debería estar ahí un momentín dale a commits a ver que Carlos es lo que ha hecho porque commits el de decision creado por read vale vale justo no ha creado ningún archivo solamente ha modificado una palabra aquí vemos que esta persona ha hecho un pull request modificando una palabra bueno si voy a hacer un pull request si quieres vale seguimos aceptando pull request de acuerdo hay alguien que todavía no tenga en git log su commit el commit que acaba de hacer todo bien vale ahora que ya tenéis el commit hecho lo que tenéis que hacer es subir ese commit a vuestra cuenta de github a vuestro repositorio en github es decir teníais el repositorio original hicisteis un fork y en ese fork ese es el repositorio en vuestra cuenta os descargasteis el repositorio cambiasteis ahora tenéis que subir los cambios para subir los cambios git push ejecutéis el comando git push y tal como la mayoría lo tendréis ahora mismo os voy a preguntar vuestro nombre de usuario y vuestra contraseña estos son los de github tenéis que loggearos para hacerle saber a github que estéis en vuestra cuenta y que tenéis permiso de edición para vuestro propio repositorio una vez pongáis git push pongáis vuestro nombre de usuario y contraseña os debería salir el correcto que todo ha ocurrido correctamente y si vais a github al repositorio que habéis hecho un fork del que tenéis la copia y actualizáis deberíais ver ahí los cambios que habéis hecho una vez tengáis eso ¿puedes ir un segundín al repo de mi cuenta que formateamos antes al que hicimos un merge que cancelamos? vale repositorios no era hola mundo era de liberar FDI ese es el primero vale de acuerdo una vez tengáis los cambios hechos y que veáis en el repositorio de hola mundo en esta parte veáis la carpeta que hayáis creado con el hecho que hayáis creado después de haber hecho el push lo que tenéis que hacer es contribuir con el repositorio común los cambios que hayáis hecho creando un nuevo pull request haciendo clic en ese botón creáis el pull request y ahí es cuando nos va a llegar a nosotros para aceptar o denegar ese pull request vale si quiero hacer un pull request vale ¿alguien que todavía esté intentando lo que no le salga? ya llevamos 11 pull request vale vale mientras tanto para los que ya lo habéis hecho y no sabéis muy bien que hacer buscad en google por ejemplo Hacktoberfest os va a salir un link de hacktoberfest.digitalusion.com quiero recordar que era esta página entonces le dais al botón rojo Start Hacking os va a salir ahí abajo registrarse con GitHub le dais os va a llevar a GitHub es como en las páginas a las que dice loguearse con Facebook loguearse con Google loguearse con Twitter pues lo mismo pero con GitHub entonces le dais permiso a Digitalusion para que pueda ver los pull requests que vosotros hayáis hecho una vez hagáis esto Digitalusion va a tener un registro de cuántos pull requests habéis hecho durante este mes y eso es lo que va a usar para saber que hayáis completado los 4 pull requests si llegáis a 4 pull requests hechos y aceptados antes de que termine el mes os llegará un correo de Digitalusion diciendo habéis ganado una camiseta chulísima ¿hace falta hacer 4 pull requests? hace falta hacer 4 pull requests y el correo y el correo supongo que llegará cuando termine el mes le llega a todo el mundo en que vuelco cuando terminen este correo te pedirán datos en plan dirección y demás tú solo vas y te den una conseja de hecho creo que te llegan también pegatinos para de hecho además de un profesor creo que tiene la de Nefartuers que es de el pasado si vas al repositorio original pull request te salen open y closed si ya están cerradas puedes ir a closed para ver las que ya están cerradas ahora lo que os recomendamos es que contribuyáis a algo interesante claro, claro algo interesante que yo sepáis que acepten hacer pull request puedo hacer mil pull requests seguidos ese es el tema deberían ser proyectos interesantes grandes cualquier cosa vale entonces se rompe entonces cosas que os decimos que os recomendamos que os damos ideas por si queréis contribuir en el repositorio del libre lab tenéis unos cuantos repositorios de proyectos varios que hemos estado haciendo en los que nosotros mismos hemos estado contribuyendo que si os lo leéis y queréis contribuir modificando algo pues podéis sin ningún problema tenemos en ese repositorio el proyecto liberar FDI es un proyecto que estamos trabajando en él desde el año pasado para intentar que se pueda usar software libre en todas las asignaturas si por ejemplo hay una asignatura que estáis dando ahora mismo que se está usando os obliga al profesor a usar un programa que es privativo que no queréis usar y queréis la alternativa libre y descubrís que se puede usar tal alternativa libre podéis venir a este repositorio y explicar en un documento he descubierto tal programa con el que se puede hacer lo mismo de forma libre entonces es justo esto en lo que consiste el repositorio tenemos el repositorio del bot de LibreLab si tenéis Telegram y habéis hablado alguna vez con arroba LLUbot no, ese no está o si está si está si está vale, aquí arroba vale si tenéis Telegram y le habláis a arroba LLUbot y le mandáis comandos os va a responder automáticamente podéis ver todo el código de cómo funciona este bot está vale está en la cuenta de LibreLab en Funding ah vale si es este si, si es este entrando en estos archivos podéis ver el código podéis contribuir al código haciendo un folder al repositorio añadiendo nuevas opciones y haciendo un pull request ya hemos aceptado pull request de gente es decir hay algunas funcionalidades que han sido aceptadas por pull request tenemos una página web en GitHub tenemos varios bots en en diferentes lenguajes a ver que más es ahí abajo vale tenemos vale la página web vale subí un poquitín aquí ese es un repositorio de una actividad concreta que estamos haciendo que la idea era precisamente esa que la gente viese este código lo pudiese usar y que contribuyese a ver si durante este curso trabajamos un poquito con este tema sabéis el tema del grupo de hackear ético FDST en ese tema en ese grupo hay un apartado que consiste en hackear al CERN y para ello lo primero que tenemos que hacer es saber todas las máquinas que el CERN tiene cuáles son sus direcciones cómo llegar a ellas para ello lo que hicimos fue un script muy sencillito que hace un escaneo de todas las direcciones del CERN y tenemos aquí ese mismo ese código entonces si queréis hacerlo aquí está público si queréis modificar ese código podéis hacer un pull request esas son solamente ideas con las que podéis llegar a esos 4 pull requests para la camiseta del hack to befest luego también podéis subir vuestro imaginad subís un repositorio que se llame FP o TP o lo que queráis y hacéis un propio foro de ese repositorio lo modificáis poniendo comentarios o poniendo una nueva práctica o lo que queráis y hacéis un pull request eso también os cuenta como pull request ¿algún más en la presentación? o algún ah es más pull request vale a lo largo de acuerdo ahora cositas que os pueden ser útiles para vuestras prácticas estáis usando Visual Studio Eclipse Atom la aplicación que sea la aplicación que vosotros uséis para programar en cualquier lenguaje buscáis la carpeta donde se guardan los archivos en vuestra suele ser en vuestro home en vuestra carpeta de usuario proyectos la que sea vais al proyecto que os acabáis de crear por ejemplo en Eclipse para un nuevo programa entráis en la carpeta y si estáis en Eclipse vais a ver la carpeta SRC si estáis en Visual Studio no va a haber carpeta va a estar directamente en el propio proyecto sea donde sea buscáis donde tenéis vuestro código vais a esa carpeta y hacéis git init y automáticamente eso va a ser un repositorio ahora queréis trabajar junto con otras personas en un mismo repositorio vais a GitHub os creáis un repositorio en GitHub añadís a la otra persona al repositorio es decir le deis permiso para que otra persona pueda contribuir a vuestro mismo repositorio y cada miembro del equipo hace el git clone cada miembro del equipo en la terminal va a la carpeta donde van a estar esos archivos los archivos de Eclipse Visual Studio Atom lo que sea hace git clone y esa URL y así todo el mundo va a tener el mismo repositorio descargado alguien programa un poquito en Eclipse añade tres funcionalidades y luego se va a la terminal hace git push lo sube a GitHub y entonces la otra persona se va a tener que descargar esos cambios con git pull se descargan los cambios que están en GitHub pero que todavía vosotros no tenéis es decir cuando una persona hace git push y sube los cambios vosotros hacéis git pull y descargáis esos cambios podéis probarlo si queréis ahora mismo hicisteis un fork de este repositorio al hacer un fork tenéis la copia desde GitHub por ejemplo le dais a crear archivo en la parte del código donde veis los archivos crear archivo crear carpeta o editar archivo y desde la propia página web modificáis cualquier cosa modificáis un archivo o lo que sea de esa forma GitHub os va a añadir un nuevo commit pero ese commit no lo vais a tener todavía en vuestro ordenador va a estar solamente en GitHub si en la terminal hacéis git pull os va a descargar esos cambios y ya los vais a tener entonces ¿cuál es la metodología de trabajo? hay un repositorio común en GitHub las personas que vayan a trabajar en el proyecto hacen git clone de ese repositorio uno añade funcionalidades hace git add para añadir los archivos git commit para hacer un commit de esos archivos poniendo una descripción que sea he añadido tales archivos git push para subir para subir esos archivos a GitHub y están sincronizados ahora el resto de miembros del equipo cuando hagan git pull antes de empezar a trabajar voy a empezar a hacer cualquier cosa hago git pull me descargo la última versión hago mis cambios hago sus respectivos commits y cuando ya haya hecho varios commits porque he añadido ciertas funcionalidades hago git push y cuando el resto de miembros del equipo vayan a trabajar y hagan git pull se lo van a descargar automáticamente ¿qué cosas buenas tiene esto? vais a tener siempre un historial de versiones commit a commit de cada persona que ha hecho y cuando lo ha hecho y existe la posibilidad de que dos personas a la vez quieran ponerse a modificar sus propios archivos es decir tenéis un repositorio y a la vez dos personas hacen git pull tenéis dos versiones tenéis la versión la misma versión que estaba en GitHub ahora la tenéis en vuestros ordenadores cada miembro del equipo se crea por un lado un archivo y por otro otro archivo hace un commit y los dos lo suben la versión que va a ver en GitHub va a tener los archivos de las dos personas por lo tanto cuando esas personas saquen git pull en un futuro se van a descargar los archivos que las otras personas han hecho git se va a encargar automáticamente de sincronizar lo que ha hecho una persona con lo que ha hecho otra persona para que si uno quiere un archivo y otro quiere otro archivo automáticamente tener la versión que tienen los dos archivos si hay cualquier tipo de conflicto por ejemplo dos personas intentando modificar el mismo archivo o las mismas líneas de código o una persona que edita un archivo y otra persona que lo borra entonces uno hace un git push otro intenta hacer un git push pero el archivo ya no existe cualquier cosa de ese estilo git os da las herramientas para que eso lo podáis solucionar con mucha facilidad cuando se vayan cuando se vayan a mezclar las dos ramas es decir con la que un usuario ha trabajado y con la que el otro usuario ha trabajado si hay un conflicto os va a salir en la terminal hay un conflicto tienes que arreglar este fallo y eso se hace haciendo un merge básicamente eso os va a abrir un editor de texto vosotros abrís el archivo en el que hay un conflicto lo editáis para que la versión final que vosotros editéis sea la versión final que vais a ver por ejemplo una persona añade una línea y en la línea 5 pone hola la otra persona en la línea 5 pone adiós se intenta mezclar no se puede cuando se intente mezclar y no se pueda en el archivo lo que vais a ver es tal persona quería poner hola pero tal persona quería poner adiós vosotros borráis todo ese texto y ponéis hola o ponéis adiós o lo que queráis y a partir de ahí hacéis un nuevo commit aunque parezca un poco lioso comparad eso con no usar un sistema control de versiones lo que habría que hacer sería tener en Google Drive por ejemplo o en Dropbox o similares una carpeta compartida en la que todo el mundo trabaje eso significa que cuando una persona se cargue el proyecto y se sincronice con el resto de personas todas las personas van a tener el proyecto roto y no va a ser posible volver a la versión anterior porque no hay versión anterior el proyecto ha sido sincronizado con todo el mundo si un miembro del equipo borra todo el proyecto nadie lo va a tener porque se va a sincronizar con todo el mundo en Git no si una persona decide borrar el proyecto y hacer un push va a haber un commit que va a decir se ha borrado todo el proyecto pero los commits anteriores siempre se pueden restablecer a esa posición si dos personas están editando el mismo archivo compartido por Dropbox va a ser horrible se van a crear archivos duplicados con extensiones diferentes es horrible si usáis un pendrive para compartir los archivos o os lo mandáis por correo electrónico que es algo que he visto mucho yo me pongo a editar la práctica entonces te la paso por correo y entonces tú me dices no, no, espera que yo tengo la versión reciente lo que me has mandado has editado el código en una versión anterior es horrible Git es una de las muy pocas formas que hay de trabajar en equipo y con un control de versiones fácil de usar que sea fácil de trabajar con ello fácil de volver a versiones anteriores fácil de ver quién ha hecho cada cosa por poneros un ejemplo estáis en una práctica de ETP vuestro compañero se carga la práctica por cualquier cosa y os dais cuenta un mes más tarde y el profesor os pide quién se ha cargado la práctica vais a Git y ahí se ve que tal persona se ha cargado el proyecto por tal motivo en tal momento ¿captura? ah, lo voy a poner en la presentación ¿qué quieres hacer? es que es activo ah active window desktop version new snapshot y ahí vale y ahí haces seleccionas el trozo de pantalla les doy escape de acuerdo ¿alguien tiene alguna duda hasta ahora? ¿algo que no le esté saliendo? vale una última cosa esto no hace falta que lo hagáis ahora es simplemente algo para que lo tengáis en la cabeza para si en algún momento queréis hacerlo o si en algún momento lo veis cuando habéis hecho git push os ha pedido vuestro nombre de usuario y luego vuestra contraseña si vais a estar todo el día código commit push código commit push y cada vez que haces push escribes nombre de usuario y contraseña es bastante aburrido tener que estar continuamente repitiéndolo hay una forma de configurar el repositorio junto con github para no tener que poner la contraseña simplemente es git push automáticamente se sube eso se hace con las claves SSH si no sabéis lo que es consiste en una clave en dos piezas la parte pública y la parte privada entonces la parte pública actúa como cerradura la parte privada actúa como llave cuando se generan esos dos archivos se generan siempre los dos a la vez y una vez han sido generados son únicos no se pueden volver a generar ese mismo par de archivos entonces una vez se generan se va en claves SSH en ajustes de cuenta claves SSH añadir nueva clave la clave que tenéis que poner en github es la clave pública motivo por el que no me importa que se ven las claves porque estas son mis claves públicas es decir si os lo copiáis y lo ponéis en vuestra cuenta me estáis dando permiso a mi para que suba cosas a vuestra cuenta esto no sirve para subir cosas a mi cuenta eso es importante entonces importante en github se pone la clave pública en vuestro ordenador almacenéis la clave privada con ello vale formas de crear una formas de configurar esto busquen google github SSH github tiene un tutorial de como se crean las claves como se configuran ahí está vale sí general de acuerdo con ese comando se genera la clave lo podéis dejar en la carpeta por defecto darle a enter en todas las opciones eso os va a generar la clave las dos claves privada y pública en su correspondiente carpeta y una vez está hecho generado pasáis al siguiente paso ahí está en este paso se explica como añadir esa clave la clave pública a vuestra cuenta de github y como trabajar con ello una vez hagáis esto cuando hagáis git push automáticamente se va a hacer sin necesidad de poner nombre de usuario y contraseña cosas por las que esto es útil no solo porque así no tenéis que poner nombre de usuario y contraseña sino porque este método es muchísimo más seguro se pueden compartir cables públicos con otras personas sin necesidad de darles la contraseña por ejemplo yo ahora quiero que en un repositorio mío podéis subir código pues cojo mi clave pública la subo a cualquier servidor y no vale cojo mi clave pública la pongo en cualquier servidor si vosotros configuráis vuestra cuenta para ello me estaríais dando permiso para que yo subiese cosas a vuestra cuenta vale pues finalizar vale pues ya para finalizar un poquito de spam vale supongo que todo el mundo ya lo sabe pero por si acaso somos libre de la UCM asociación de software libre hardware libre cultura libre y de hacking y seguridad si por si no estáis apuntados si estáis interesados en apuntaros tenemos aquí en la página web en el apartado de acto socio tenemos un formulario para apuntaros si os apuntáis os añadimos en una lista de correo en la que pues no sé una vez al mes más o menos mandamos un correo con las actividades que tenemos preparadas tenemos bastantes actividades planeadas para este curso de hecho tenemos una esta misma semana bueno esto también me lo voy a llevar tenemos esta actividad es este viernes aula 13 a las 4 está allí el ponente de la charla tenemos otra cosa importante esto es muy importante el 31 de octubre sabéis que hay clase hay que venir y la idea que se va a propagar por toda la complutencia y hay otras facultades que se unen es venir disfrazados así que os animo a todos a venir disfrazados a la propia facultad yo voy a ir disfrazados y hay un profesor que ya se animaba a venir disfrazados hay asociaciones de otras facultades que también van a venir disfrazados la idea es todos venir disfrazados todo el día estar en clase disfrazados dar paseos por la facultad y por la complutencia disfrazados hacer el tonto y hasta aquí el taller gracias por haber venido aplausos gracias